Buenos días. Bienvenidos todos. Gracias por participar en esta conferencia sobre dónde publicar los resultados de investigación. Estamos haciendo las pruebas de sonido. Por favor, indíquenos si se oye bien, si se ve la presentación. Nos pueden enviar un mensaje a la sección de preguntas. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Ya listos aquí. Esperamos todavía cinco minutos, ¿no? Sí. Bueno, pues, inscripción. Esto ha sido todo, este, un éxito y entonces hay muchísimas personas que se han, este, ya tenemos ahorita cerca de 200 asistentes y esto está creciendo. Entonces, bueno, la idea es poder compartir con todos ustedes algunas ideas y vamos a ver. Creo que esto es parte, el éxito o esta gran cantidad de inscritos que en realidad se inscribieron cerca de mil personas, obedece en primera instancia a la presión que tiene todo el académico, todo el investigador a publicar. Donde hoy pareciera ser que parte importante del reconocimiento institucional que tenemos, parte importante aún de nuestro nivel salarial está dependiendo directamente de este tipo de cosas y entonces hay una sobrepresión también sobre las revistas y esto está alargando múltiples procesos y en ciertos sentidos, como no se alargan los procesos de evaluación, pues, este, nosotros estamos siendo afectados, este, por esto. Entonces, vamos, este, viendo. En primer lugar, digo que esta va a ser una exposición práctica, no vamos a hacer cuestionamientos de los sistemas que voy a exponer, no vamos a hacer, esta no es una crítica o un análisis de comunicación científica, esta es una exposición totalmente pragmática de dónde podría publicar. Y entonces mostraremos un conjunto de posibilidades y ustedes irán anotándolas, tomándolas, que les ayudará a tomar decisiones. También tengamos en cuenta y de manera muy clara que no vamos a resolver el problema de dónde publicar a partir de esta exposición. Pero sí vamos a tener muchos mayores elementos para poder tomar una decisión. Eso es lo que yo les garantizo. Sin embargo, siempre la, hoy en día, cosa que no sucedía antes, la publicación de un artículo, pues, tiene una problemática distinta por el contexto, este, que vamos a ir viendo y entonces exige mucho más atención y mucho mayor precisión por parte de nosotros en todas las cosas. De hecho, podemos decir que anteriormente un artículo dependía de que este, de que este, de que este, de que se aceptara, dependía en buena medida de la, de la lógica de argumentación, de la calidad del mismo. Y hoy, eh, te podemos cuestionar completamente esta idea, donde primero hay que ajustar perfectamente nuestro artículo a la temática o al scope de la revista. Este es el primer punto. En esto volveremos continuamente, porque es una de las mayores causales de rechazo el día de hoy. Ya lo era antes, pero esto se ha incrementado significativamente. Se ha incrementado significativamente por qué razón, porque las revistas reconocidas han incrementado el, el número de recepción de artículos, en consecuencia, tienen mucho mayores posibilidades de, de, de incrementar sus tasas de rechazo. Y al incrementar sus tasas de rechazo, pues, lo primero que eliminan en una revisión editorial es precisamente que no se ajuste perfectamente el tema, que, o el tratamiento del tema, a el scope, a la política editorial, al interés de, de divulgación de la revista. Entonces, esto es algo que debemos tener totalmente en cuenta. Y esto, pues, no es algo que, que nosotros aprendamos también de una manera sencilla. Es decir, una cosa es leer el scope, la política editorial de una revista. Y otra cosa es, este, haber tenido contacto con la revista de tiempo atrás. Y entonces, ir viendo cómo, eh, quién publica, las características de lo que publica, eh, cómo normalmente la revista presenta, eh, los artículos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, dejamos claro esto. Hoy se presentan nuevos problemas. Y dos, haremos una exposición práctica, donde no haremos, este, cuestionamientos, aunque, eh, si ustedes desean, eh, podemos ser más críticos en la fase de las preguntas. Bueno, creo que estas son las cosas, algo que tienen que anotar. Si ustedes, este, copian esta, esta información, pues, creo que les ayudaría, este, bastante. Bueno, en primer lugar, pues, este, vamos a, tenemos que hacer una, seleccionarla. Y lo primero que tendríamos que hacer es, del volumen de revistas que hay, al rato voy a utilizar un ejemplo de demografía, y en particular de migración, del volumen que hay de revistas de demografía, pues, encontramos alrededor de unas diez revistas, por el título, no nos pusimos a revisar cada una, que trabajaban, que trabajaban cuestiones de migración. Y a partir de ello, pues, se tiene que hacer una selección de tres, cinco, primeras revistas. Y sobre esas, pues, determinar dónde. Y para ello tenemos que, que identificar diversos puntos. Uno, la temática, el elemento central, y lo que venía diciendo. Que el artículo se ajuste claramente a las directrices editoriales, temáticas de la revista. Que encaje, que sea exactamente el material que están buscando los editores. Esto nos garantiza una primera recepción y una aprobación editorial, claro, si se cumplen otros elementos. Por otro lado, tenemos que revisar, con toda claridad, los criterios del envío. Estos criterios que parecieran simples y generales, pero cada revista tiene elementos particulares. No siempre, eh, expresan todo. Ojo, porque una cosa son los criterios que están en la página de la revista, y otra cosa es cuando nosotros sometemos el artículo en una, este, en una plataforma determinada, sea Open Journal System, o sea Scholar One, o cualquier otra. Y entonces ahí, el propio sistema nos va pidiendo otro tipo de cosas que a veces no vienen aclarados en los criterios del envío. Hay que tener en cuenta esto, sobre todo, porque los sistemas nos piden que vayamos poniendo las cosas distintas. Es decir, normalmente nos piden que nosotros subamos un, un Word o un texto donde no vayan los nombres de los autores. Entonces, nos piden también que tengamos todas nuestras, todas las, este, las gráficas, los cuadros, las tablas, y que las vayamos poniendo de forma distinta, con ciertos, este, pixeles, etcétera, etcétera, en el programa. Otra cosa, un elemento que para mí me parece central, el día de hoy, es el tiempo de respuesta de una revista. Y este es una información muy difícil de saber, porque las revistas normalmente no dan esta información. Bueno, muy pocas las que lo dicen, las que tienen APC normalmente hablan de una celeridad de respuesta, pero esto no siempre es así, aunque implique el APC. Y esto para nosotros es fundamental, porque un artículo puede llevarse de entre uno y dos años, entre el momento de la postulación y el momento de la publicación. Y esto no solamente tiene un problema desde la perspectiva de la actualización de la información, sino tiene un problema desde la perspectiva de la evaluación, porque nosotros queremos someter este artículo a nuestros procesos de evaluación, de promoción, este, pues ahora sí, de, de informes, de resultados de algún proyecto de investigación. Y evidentemente, pues, es común que solo nos acepten lo publicado. No lo que hemos enviado, ni lo que está en dictamen, ni nada, sino lo que ya se publicó. Y entonces, en este sentido, estamos sometidos a estos, a este llamado tiempo de respuesta de la revista. Hay otro, otro elemento que no se dice y que no tengo necesariamente, bueno, hablemos mejor de esta, de este posicionamiento. También vale la pena ver si la revista está bien posicionada. No solamente si tiene, si está en cierto cuartil o está en ciertas bases de datos, sino si tiene un reconocimiento dentro de la, de la comunidad con la que nosotros queremos dialogar. Este es un punto central, con quién queremos dialogar. Es decir, solo queremos publicar o queremos dialogar con alguien en particular. Y si queremos dialogar con alguien y con una, con un público en particular, pues, qué sé yo, si yo quiero discutir mi problema solamente con la gente del país, principalmente, pues, evidentemente, deberé escoger una revista nacional. Eso no hay ninguna duda. Si yo quiero, tengo una problemática regional y quisiera discutirla con el, con este, los investigadores de la región, pues, tengo que escoger una revista que esté posicionada al interior de la región. Y si la temática es internacional, quiero decir que todas las comunidades, toda la comunidad sistémica va a poder estar interesada, tanto en Finlandia, como en Tierra del Fuego, como en este, como en el Zahualcóyotl, de esta temática, pues, entonces, sí, lo puedo publicar en una revista internacional y demás. Otro elemento es que revisemos tres veces las características editoriales. En verdad, siempre se nos va a algo. Porque tenemos que llegar a la conclusión que nuestro trabajo encaja perfectamente en una revista. Después de esto, ya después de que se escogió la revista, aquí, por favor, no seamos necios. Este, tenemos que prepararla exactamente como nos dicen. Si tenemos que, si nos dicen que tenemos que utilizar APA en tal versión, tenemos que hacerlo así. Punto. Nos guste o no nos guste. Si nos dicen que tenemos que citar el Harvard, tenemos que citar el Harvard. Si nos dicen que tenemos que poner todas las citas, todas las referencias, todas las citas numeradas, según vayan apareciendo en el texto, pues, lo tenemos que hacer así. No es un asunto que tendríamos que discutir. Es un asunto que estamos ajustando el texto a los requerimientos del medio que nos va a permitir una forma de expresión. En ese sentido, este, nuestra visión particular, por favor, no importa. Hay otro elemento central. Todas las revistas van a pasar nuestro texto por un material antiplasia. En consecuencia, pues, mejor pasemos con nosotros mismos. Y si no sabemos cuál va a ser el criterio de la revista cuando pasa esto por antiplasia, y si hace una limpia y se da cuenta que buena parte de las cosas que le está diciendo y que se encuentra en la web, pues, son cosas totalmente genéricas, que está articulando dos palabras y demás, y las va quitando para reducir el porcentaje. Si no hace eso la revista, pues, puede aparecer un porcentaje relativamente alto de platos, que no lo sea. Porque, en última instancia, recordémonos que el valor que nos dicen los sistemas no es que sea platos. Lo que está diciendo es, encontré información similar o idéntica en la red. Ese punto no tiene la capacidad para saber si eso es platos o no platos o demás. Esa es una inferencia que hace ya el que está marcando esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay algún párrafo que no citamos, pues, aprovechamos para citarlo, que se nos pasó por alguna circunstancia. Y el otro elemento es que podemos encontrar uno que hace referencia a algún lugar y, en realidad, nosotros lo escribimos. Bueno, pues, tendremos que parafrasearlo de otra forma para que no encontrara esa similitud. Porque aquí se está encontrando, se está determinando el plagio por similitud. Y este, entonces, no discutamos esto tampoco. Por eso digo que esta es una cuestión pragmática. En otro momento yo podría discutir muy a fondo esto. Pero aquí se trata de resolverlo. Y cuando yo mando un artículo a publicar, pues, se pasa por un sistema antiplagio y trato de reducir todos los elementos que me plantea y yo lo reviso al respecto. ¿Por qué? Porque quiero que me lo publique. También, en su caso, se aplica. Hay que ver en todo el asunto de las normas éticas. El asunto de las normas éticas resulta muy importante y, entonces, poner estas consideraciones, si fuera así. Hemos dicho que determinar la revista no es sencillo, que el tiempo de revisión por parents normalmente no está. Aunque en algunos casos, esa información, por ejemplo, la podemos encontrar en RedDict. En RedDict hay un indicador, y lo veremos después, que nos dice el tiempo de revisión por parents. Pero hay un elemento muy importante que nosotros debemos buscar y es si la revista nos da el formato de evaluación o nos dice cómo va a ser el proceso de evaluación que alguna revista sí lo hace. Y, entonces, nos van a dar mucha claridad sobre cómo nos van a evaluar los ángulos. Aquí tenemos que hacer una distinción también sobre las formas tradicionales de evaluación, donde se evalúa la solidez, la metodología, a veces la reproducibilidad, etcétera, etcétera, y las nuevas formas de evaluación que surgieron a partir de los megayurnals, donde el megayurnal no valora la relevancia o contribución del texto. Solamente valora la solidez interna del texto, aduciendo que el hecho de si contribuye no al conocimiento es una decisión absolutamente subjetiva que no tendría por qué intervenir los revisores en esto y que lo defina la comunidad. Esto, en cierta medida, es positiva porque permite que los investigadores publiquen que puedan continuar de esta manera su carrera y ya la comunidad, a partir del reconocimiento del trabajo, pues puede definir si le convenció esto o no. Hay otro punto muy importante que tenemos que revisar y es el asunto de los derechos de autor. Acuérdense que existen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos de copia, de reproducción, de distribución, de cobro, y normalmente los editores tradicionales nos piden que cedamos esto. Hay otras revistas mucho más avanzadas que solo nos están solicitando el primer permiso de publicación no exclusivo. Y esto querría decir que entonces podemos poner nuestro trabajo en nuestra propia web y demás. Pero nosotros, si nosotros cedimos todos los derechos patrimoniales y la política de la revista tiene un proceso de embargo muy fuerte, pues tendríamos que discutir, dependiendo del país, si el uso de la revista en sistemas educativos, del texto que nosotros le entregamos, si se lo damos a los alumnos o no, si todo esto está permitido en la legislación de nuestro país. En nuestro país, en México, normalmente esto está permitido si se hace con fines educativos no comerciales, en Estados Unidos está permitido bajo un concepto que se llama uso justo de la información y así cada país tiene sus propias particularidades. Pero tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo cuando estamos hablando de derechos de autor y de acceso abierto, etcétera, etcétera, de independencia, del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando entregamos los derechos patrimoniales estamos entregando el control absoluto de nuestra información. Hay otro elemento que nos parece fundamental que hoy tenemos que revisar y que antes no revisábamos y que hoy nos debe parecer fundamental, la periodicidad de la revista. ¿Por qué razón? Porque si la revista es mensual, pues evidentemente tengo mucho más posibilidad de que si mi artículo es aceptado, salga pronto. Pero si mi revista es un anuario y si reviso todos los anuarios de la revista y solamente tiene 15 artículos, pues yo me tendré que preguntar ¿ya tendrán los 15 artículos aceptados para este número? Porque si ya los tienen, no necesariamente es una obligación de la revista, decírmelo, yo mando el artículo y se queda en el limbo y esto se va a publicar quién sabe cuándo. Yo conozco una revista de educación sumamente conocida que llegó a tener cuatro años de artículos aceptados. ¿Cómo ven? Pero la revista no quiso cambiar su periodicidad ni quiso aumentar el número de artículos por volumen o por número, pues porque los editores siguen tomando, desgraciadamente, decisiones a partir de la época de Gutenberg y determinadas por el elemento físico, a pesar de que muchas de estas son revistas electrónicas. En una revista electrónica, pues no veo por qué razón tengan que ponerse 15 o 12 o 10 artículos y no poner más, ¿no? Yo diría, tendrían que ponerse en los artículos que fueron aceptados que pasaron los procesos de revisión por pares. Porque si no, como que tenemos una cosa engañosa, que supuestamente mandamos a revisar por pares, pero en realidad el editor va por 12 artículos para cumplir su número. La pregunta es, ¿nosotros estaremos dentro de estos 12 artículos que está buscando el editor para cerrar su número? Bueno, pues esto resulta difícil desde esta perspectiva, donde, este, entonces la periodicidad es importante. Hay otro asunto central. ¿Queremos publicar en otro idioma? Sí, ya sabemos que los artículos en inglés se citan más veces que los de español. no nos lo tienen que decir. La pregunta es, ¿yo puedo escribir en inglés? Sí, ya sé que todos sabemos un poquito y que creemos, este, que normalmente manejamos más en inglés de lo que realmente lo manejaba. Pero yo sí pienso, o así lo hemos hecho cuando publicamos un artículo en inglés, siempre lo mandamos a una revisión profesional. Siempre. Y las correcciones son sustantivas. ¿Por qué? Porque hay otra manera de expresar, este, de comunicar, el lenguaje se expresa de forma distinta. Y yo creo que deben tener en cuenta esto. Y entonces, si ustedes lo mandan a una, a una revisión profesional, pues un artículo tradicional les va a costar entre 15 y 30 mil pesos, este, el, este, pues el, el arreglo. Otro elemento central es que ustedes como autores, supongo que la cerca de 400 personas que están ya ahora en línea, deben tener orquíde. y si no, lo primero que tienen que hacer es ir a sacar su orquíde, hoy, ahorita. ¿Por qué razón? Porque todas las revistas les van a pedir ya orquíde. Lo piden las revistas latinoamericanas desde hace tiempo, Nature lo acaba de tomar como una política editorial, y hay 9 millones de investigadores un poco más que tienen su orquíde. El orquíde es un identificador de autor este, que tienen que tenerlo. Y si no, pues este, si ustedes no tuvieran orquíde y se los pide la revista o un autor no lo manda, pues ya estaría mostrando bastante novatez en este asunto o falta de práctica. El simple hecho de que los autores manden sin el sin el orquíde, ya quiere decir, estos muchachos no tienen mucha experiencia en este asunto y eso lo tomo en cuenta. Hay otra cosa que a veces queremos hacer y es mandar remisiones a nuestros amigos o a nuestros colegas. y yo no se los recomiendo, la verdad. Creo que todos van a ser parcial. Les recomiendo que manden pedazos. ¿Qué te parece este resumen? ¿Qué te parece la metodología? ¿Qué te parece la construcción del universo? ¿Qué te parece esta conclusión? ¿Qué te parece esta forma de visualización de datos? Etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta concreta sí se las van a responder bien. Pero pedir una revisión a un amigo de todo un trabajo que uno ha hecho es muy difícil que los respondan con absoluta honestidad. Y nosotros además nos estamos metiendo en un enredo que no hay necesidad. Hay algo que algunas revistas piden y que a ustedes les conviene, a todos nos conviene tener que es la cover letter, que es la carta de presentación, y que nosotros todos deberíamos escribirla y a lo mejor le hacemos cierto ajuste al artículo a partir de esto. Es decir, ahí tendríamos que justificar nuestro recuerdo. ¿Por qué es importante que se publique? Y nosotros tenemos que decir lo que aporta a la revista y a la disciplina. Oh, entonces, este, si nosotros lo escribimos, pues, este, y estamos muy seguros de esto, de un aporte sustancial, pues, entonces, es muy probable que podamos continuar con esto. También hay algo hoy que un artículo tiene y que anteriormente no tenía, que es todo este material suplementar, que a veces existen sitios donde se pueden subir, hay sitios donde yo puedo subir una visión extensa de la metodología o puedo poner una liga a ella, y sobre todo, hay muchos sitios que ya me piden los datos con los cuales trabajé la información, sino que se deposite ahí, que estén en algún repositorio de datos adecuados y evidentemente el dictamen del cual vamos a hablar ahora. Normalmente hay estos criterios de dictamen que se aceptaron, que es muy difícil que nos digan aceptado. El primero, el segundo, rechazado, bueno, si nos dicen rechazado ya no hay nada que hacer, punto. Simplemente tratar de entender la argumentación de los árbitros y tratar de modificarlo y mandarlo a otra revista sin problema. O sea, creo que estamos en un juego de aceptación y de rechazo. y cada quien debe evaluar cómo está en la balanza. Pero a todos nos han rechazado cosas, no es sencillo aceptarlo, pero cuando uno ya lleva mucho tiempo en este juego de mandar a ser aceptado o rechazado, pues uno entiende que también es un juego y que a veces uno puede medir la calidad de su artículo o informe y aunque sea rechazado uno puede estar seguro de él. pero no se discuten los dictámenes. No se discuten porque los dictámenes no van a cambiar ni para qué nos metemos a discutir con un editor. El mayor el mayor este dictámen que se da es aceptado con cambios menores. Y aquí hay dos posibilidades. Cuando el autor, el revisor quiere ver que realmente se cumple o ya se lo deja a criterio al autor y al editor para hacer. En esto tenemos que tener mucha claridad de cómo contestamos y a pesar de que lo arreglemos en el artículo, yo recomendaría que mandáramos una carta, perdón, una hoja aparte donde dijéramos en el párrafo tres de la página ocho contestamos exactamente al requerimiento del revisor uno que nos pide en la página veinte debe que quede absolutamente claro de y cuando nos piden ciertos cambios habría alguno alguno que a lo mejor si no creemos en él y la revisión es cerrada podríamos no hacerlo y podríamos decir que no lo cumplimos por emitir la razón pero estoy hablando de alguno cuando nos piden cinco, seis, siete cambios y nosotros nos oponemos a uno pero si en realidad nos oponemos a más o retiramos el artículo pero es muy difícil ponerse a discutir con los árbitros más cuando estamos hablando de pares ciegos si fuera un sistema de revisión abierta fluida si hubiera un canal de comunicación entre el árbitro y el autor pues entonces podría ser diferente y si se nos acepta con cambios mayores pues en realidad lo que nos están diciendo es que es que tiene posibilidades de hacer un buen artículo pero que tenemos prácticamente que volver a hacer entonces ahí hay que decidir bueno vamos a pasar rápido a ver cómo normalmente es la estructura del paper sé que esto va en contra de las ciencias sociales de sobre todo cuando no se utiliza material empírico pero es lo que nos van a evaluar y aquí no estamos en la crítica a los sistemas y dispositivos de control del texto sino estamos hablando de lo que se va y aquí si hagamos este recomendación de todas aquellas cosas que se dicen el título tiene que ser corto no debe ser una pregunta este no debe exceder un número de palabras el resumen el resumen es lo que más se lee tiene que tener tres elementos el objetivo el método y los resultados en 250 palabras no es un choro de introducción como se hacen ciencias sociales no yo quiero saber qué quieres cómo lo contestaste y qué contestaste punto qué concluiste eso tiene que estar en 250 palabras y el resumen es uno de los elementos centrales para que se ha aceptado un artículo entonces ya en la estructura del artículo viene la introducción el método los resultados la discusión las conclusiones si ustedes se dan cuenta uno puede estar en contra de esto pero es muy claro en el método es que cómo respondía la pregunta en la introducción pues es un poco la justificación de por qué entrar en este debate los resultados pues es muy simple qué encontré y luego bajo estos resultados que encontré cómo debato cómo se discute cómo se interpela cómo se cuestiona todo lo que se ha dicho al respecto en qué medida compagina en qué medida abre nuevos caminos etcétera etcétera y conclusión y las referencias bueno pues creo que no está de más decirlo que solamente tienen que poner aquellas cosas que citan no poner ninguna cosa que no se cite evidentemente todos hemos leído muchas cosas para formarnos este una idea y poder escribir pero solamente podemos escribir solamente podemos poner las cosas que estamos citando bueno llegamos a uno de los puntos centrales publico pero ¿por qué queremos publicar? porque nos lo están exigiendo nuestros sistemas de evaluación institucionales y nacionales pues bueno si vamos a publicar para eso pues entonces cumplamos así sin más lo que nos están pidiendo en los sistemas nacionales e institucionales no lo discutamos a no ser que nosotros tengamos otro objetivo de publicar pero si lo que quiero es ser promocionado es seguir recibiendo mi beca es ser evaluado bien es seguir manteniéndome en el SNI de México pues perdón tengo que publicar en revistas en revistas de Scopus o en revistas reconocidas a nivel internacional por el CONACY solamente en esas porque ya sabemos que todas las demás no las reconoce que eso está mal evidente todo el mundo ha dicho que eso está mal no tiene ninguna justificación de hecho es estúpido pero si no lo hacemos pues nos van a votar y no los van a tomar en cuenta porque de hecho ya lo sabemos que hay una base de datos que se contrasta y todas nuestras publicaciones cuando decimos en qué revista si se cruza en esa base de datos y no está en estos sitios pues simple y sencillamente no se nos toman en cuenta y punto ahora si lo que quiero es dialogar no necesito los puntitos ni me interesan las becas ni estoy buscando promoción etcétera etcétera que también es el caso de muchísimos investigadores o ya los tengo o ya cubrí mi puntaje de evaluación y ahora quiero publicar para dialogar entonces mi objetivo es diferente quiero contribuir al conocimiento quiero dialogar con ciertos padres o a lo mejor quiero publicar como alguna vez oía un profesor pues para quedar bien con mis alumnos y colegas de la facultad entonces ahí si ese es tu objetivo pues no publiques en una revista internacional porque difícilmente te la van a leer o a lo mejor el mismo hecho de que no te la lean y la publiques en otro idioma eso es lo que permite impresionar a tus alumnos creo que en estas cosas tenemos que ser muy claros muy sinceros con nuestros objetivos más allá de las críticas y de las posturas políticas que evidentemente todas las tenemos yo en lo particular no publico en ninguna revista que no sea de acceso abierto y que no y no publico en ninguna revista que no sea que tenga APC ese es un principio político que tengo este aunque alguna vez he publicado en alguna revista comercial no sabía las posiciones de estas y un día después de que dos años estuvo circulando ese documento en revistas de acceso abierto y no nos contestaron pues si terminamos un artículo haciendo pago de una revista de acceso abierto que se ajustaba a nuestras necesidades pero en general no publico en revistas de APC ni publico en revistas que no sean de acceso abierto punto y si me invitan a un libro cualquier cosa si no es de acceso abierto no participo punto pero esa es una consideración mía no tienen no tengo ni siquiera se las quiero vender simple y sencillamente digo que cada quien debe tener sus cosas y cuáles son las decisiones básicas que tenemos que tener y van a ver como si contestamos a esto vamos a reducir el universo completo ok en qué idioma queremos publicar no si quiero publicar en inglés ok puede tiene dos veinte mil treinta mil pesos para que te hagan una revisión profesional del idioma no no lo tengo te arriesgas entonces a publicar tu inglés que puede ser parroquiano y mandarlo a una revista de primer nivel ok esa es una decisión pero si decidieron ustedes que quieren publicar en español bueno pues ya redujeron el universo ya quitaron el noventa y cinco por ciento de las revistas que están en las principales bases de Watt y Scopus ¿no? ya sin decirle tendrían ustedes que escoger en el cinco por ciento de las revistas entonces importa es decir no pueden publicar en las revistas de su país o les valoran más cuando están publicando en otro artículo en otro país quieren publicar en la región en otro esas son decisiones centrales por otro lado quieren publicar en oro o diamante es decir quieren pagar por publicar o procesamiento o no quieren pagar ya sabemos que en América Latina la mayor parte de las revistas el noventa y cinco por ciento de las revistas no tienen APC pero sabemos que también hay un plan S que está haciendo modificar todas las revistas de suscripción y hacia revistas de co y que hoy se está cobrando ya no al actor sino al doctor no voy a discutir esto nada más que es una decisión que nosotros tenemos que poner bueno primera decisión quiero publicar en revistas de APC perfecto ¿cuánto dinero tengo? tengo 11 mil doscientos dólares si tengo 11 mil doscientos dólares puedo publicar en hecho si tengo cinco mil novecientos dólares puedo publicar un set y así y en promedio lo que se pide más o menos son dos mil quinientos dólares y hay algunas revistas que nos piden cien dólares o ciento cincuenta las menos evidentemente entonces también si yo decido publicar en la APC pues al rato les voy a tratar de decir cómo podemos tener una base de datos y entonces hacer una un proceso de esto pero si ustedes se dan cuenta decido publicar pero solamente tengo trescientos dólares para publicar bueno pues entonces busco todas las revistas de APC que tengan menos de trescientos dólares y veo dentro de ellas hay alguna que estas son decisiones totalmente pragmáticas este y si decido no APC pues tengo que ver si estoy buscando una no APC pero que si esté en el llamado mainstream es decir en World Scopus y si está en World Scopus tengo que preguntarle si la quiero en cual que esté nada más en la base o de plano la quiero en cierto cuartil en el uno en el dos en el tres o en el cuatro ¿por qué? pues porque me pagan lo doble o me valen lo doble si está en uno o en uno o en otro o en mi institución no me toman el cuatro este ya no lo toman tiene que estar en el tres en el dos o en el uno todos los sistemas de evaluación lo tienen este de manera distinta ok planteadas todas estas cuestiones que son las cosas que tenemos que responder antes de si quiere iniciar a buscar la revista entonces después pasamos a buscar la revista y entonces aquí está estas son las bajas en las que vamos a buscar primero vamos a buscar el escopos pero no el escopos porque a lo mejor no tenemos la suscripción vamos a conocer las revistas de escopos a través del chimaco y una rana no es exactamente lo mismo pero la verdad las diferencias son pequeñas si nos permite tomar decisiones o podemos buscar en DOAG en el directorio de open access pues en CIMAGO hay alrededor de 20 y tantas mil revistas en DOAG hay alrededor de más de 15 mil revistas de acceso abierto mientras que el porcentaje de revistas de acceso abierto en CIMAGO son pequeñas en la TINDEX estamos hablando de un universo latinoamericano y perdón iberoamericano y ahí tenemos alrededor de 25 mil revistas en el directorio de las cuales hay alrededor de 10 mil en línea y el catálogo como se renovó y ahora se hace una evaluación bastante más concienzuda pues es algo que apenas se está empezando y desgraciadamente ya no se arrojan los datos pues porque cada país está caminando según sus propias posibilidades y también con este asunto de la pandemia pues hay otro tipo de bases es Redalic Cielo de Anet Redil yo creo que fuera de esto perdón no tienen ustedes por qué buscar en ningún otro lado o aquí está el 90% de las revistas del mundo que en las que podríamos publicar vamos a ir viendo entonces cada una de estas bases vamos a ver este si me hago de una que este es de Scopus del grupo El Sevilla y aquí está todo todas las formas como yo las puedo buscar en la parte superior derecha puedo meter simplemente el nombre de la revista y acceder a ella para conocer pero si no puedo ir a hacer un seccionamiento dependiendo de la disciplina o del área en la que estoy publicando para conocer las revistas no voy a conocer las 26 mil voy a conocer este voy a seccionar de un área temática todas sus subáreas y por el otro lado voy a escoger la región en la que quiero que no me importe o que sea latinoamericana o que sea europea o no quiero africana simple y sencillamente o no quiero de la India o no quiero de Nueva Zelanda este esto y escogemos revistas y nosotros podemos poner el año allí que puede ser 2019 para que no nos mande ninguna revista que ha estado en esta base de datos que en su momento no está y también abajo nos damos cuenta que existen este puedo pedir solo las revistas de acceso abierto puedo pedir solo las revistas cielo si cielo me lo valen en mi en mi país a buen nivel como es el caso de Argentina y entonces este las pido ahí o puedo pedir solo las revistas voz porque también en algunas áreas pues este no se toman en cuenta este las publicaciones en Scopus pero si se toman en cuenta las publicaciones en voz y si ustedes no tienen suscripción a voz este pues pueden conocer el voz a partir de Simago por eso y esta base porque a mí no me ha funcionado nunca Simago y una Rack en Chrome yo utilizo ópera para poder utilizar este Simago y entonces ustedes tengan presente esto pero si nos da una posibilidad importante que es lo que yo estoy mostrando a la derecha puedo bajar un Excel y al bajar el Excel puedo mantener el URL y entonces poder conocer todas las revistas norteamericanas de demografía o todas las revistas mexicanas de demografía etcétera etcétera del cuartil 1 del cuartil 3 del cuartil 4 puedo ir accediendo a sus hubs y también puedo ir viendo los indicadores que me plantea el propio Simago para ir conociendo el peso de esto y así tener un criterio pues yo mucho más sólido acerca de lo que desee aquí está un ejemplo donde una amiga me decía este tengo una artículo sobre migraciones y no sé dónde publicar entonces bueno pues yo entré a Simago este encontré que había ciento diez o ciento y pico de de revistas de demografía y seleccioné todas las que en el título en el título no en la descripción temática mencionaban migraciones ¿por qué? pues porque si no tendría que haberme disfrutado la ciento este diez y pues la verdad no tenía tiempo entonces seleccioné esas y empecé a identificar algunas no cobraban la otra cobraba nuevecientos sesenta euros otra solo que quisieras acceso abierto te cobraba cuatro mil cien las otras eran de acceso abierto evidentemente los cuartiles eran diferentes y ahí ya accedías al home y podías ir viendo las características para tomar una decisión esto es en mi opinión lo que yo les sugiero en principio a ustedes detecten el universo global y lo van seccionando bajando el Excel de Simago para poderlo irlo haciendo esto es lo primero que pueden hacer y el 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 Excel lo pueden seccionar de esta manera ustedes hacen el el análisis de cuáles son las revistas este pues según el cuartil tienen ahí este un conjunto de informaciones las van seccionando y si ustedes ponen filtros como se los estoy mostrando del lado derecho pues ustedes pueden identificar todas las revistas de demografía de África o de Latinoamérica o de cada país y así pueden ir jugando y pueden ir sacando una primera lista pero esto es este evidentemente un un especiero cuando encuentran una revista y estamos hablando todavía en Simago entran a sus indicadores y ahí está donde les dice el cuartil donde les dice cómo ha evolucionado las citas donde les dice el porcentaje internacional de colaboración por ejemplo esta revista tiene un mínimo porcentaje de colaboración les dicen los documentos citados etcétera etcétera un conjunto de datos y permite que le hagas ahí lo que dice homepage y te vayas directamente a su página para ver un conjunto de características entonces esta me parece una buena manera de empezar lo otro es con revistas de acceso abierto que si bien todas son de acceso abierto algunas son de cobro y otras no son de cobro igual entramos a la sección de buscar y en la sección de buscar vemos que podemos ir buscando por tema ahí vemos que me da 10 10 temáticas pero yo sobre ese 10 puedo hacerle clic y ponerle 20 o 50 o las que quieran y se me van a desplegar para abajo por eso abajo les puse 20 y se me desplegaron evidentemente las ve estamos hablando aquí de 15 mil 496 revistas y de 5 millones y medio de artículos y toda esta información igual la tenemos dentro de DOA y entonces podemos hacerlo a través ahí de buscar entonces entramos y vemos esas características puedo entrar a las disciplinas puedo buscar los que tengan el sello DOA que en realidad habría que averiguar si el sello DOA para nosotros significaría algo desde la perspectiva de publicar puedo aún escoger una revista por su propia presencia de acceso abierto que en este caso no sé si eso nos interese y puedo buscarla también dependiendo del editor ahí vemos evidentemente a los editores comerciales que son los los mayores pero también hay muchos editores este eh universitarios hay mucha prensa universitaria sobre esto y entonces aquí nos está mostrando todas las revistas de acceso abierto cuando yo entro a un área como esta de ciencias sociales este encuentro una revista perspectivas de terrorismo veo un conjunto de datos veo el editorial la sociedad el país editor la plataforma la fecha en que fue añadida al DOAJ la actualización este y si tiene cargos de publicación o no los tiene y tiene un conjunto de información editorial cuál es su forma de revisión por par y su consejo editorial sus objetivos sus instrucciones para autores y la liga a su propia página entonces si ustedes se dan cuenta no es que el DOAJ al igual que es imago lo estoy buscando para poder acceder a la información central de la de la revista y entonces después hago clic en su punto y me voy a la revista tal cual y ahí reviso entonces el proceso de revisión por par los asuntos de evaluación etcétera 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 y ya creo que el proceso es totalmente claro en su caso igual me voy al índex pues me doy cuenta que tengo una posibilidad de búsqueda por directorio por catálogo por revista y en la búsqueda avanzada puedo seleccionar un conjunto de cosas identifico una revista y me doy cuenta de toda la información que me está dando del responsable su correo en qué lugares está indizada en qué lugares está con texto completo y entonces puedo ir a revisar todos normalmente tenemos un área de publicación entonces en consecuencia vamos a ir explorando y vamos a ir entendiendo las revistas que están en nuestra área y al principio esto va a ser relativamente nuevo o novedoso pero cada vez las vamos a ir aprendiendo es el mismo caso con red en la parte superior en el motor yo pongo revistas o áreas y entonces así me sale esto busco una revista en este caso busqué convergencia en la parte inferior me sale convergencia del lado derecho estoy viendo sus indicadores aquí veo esto es una revista que tiene frecuencia continua wow esto es exactamente lo que estoy buscando cuando quiero publicar porque esta revista si el artículo vale la pena no va a tener límites de publicación no va buscando sus 12 artículos para cerrar el volumen va a poder publicar 500 o 1000 dependiendo de cómo le vayan llegando y dependiendo la solidez con la que están escribiendo entonces para los autores que nos interesa que nos publiquen con mayor repidez una revista de frecuencia continua es lo mejor aunque también entendamos hay muy pocas de esto y también en la página de Redalí que están las ligas a las normas de autores a la página de la revista los sistemas de indización y dice en promedio este cuánto está tardando entre la recepción y la aceptación esto no es lo que la revista dice sino lo que nosotros sacamos de lo que ellos publican la revista fue el artículo se recibió en tal fecha el artículo fue aceptado nosotros capturamos esos datos hacemos la suma en términos de días sumamos por todos los artículos que encontramos los dividimos por el número de los artículos y entonces encontramos el promedio y también sabemos aquí cuántos artículos externos hay el 61% en el 42% hay coautoría externa wow o sea es una revista que tiene un nivel de internacionalización importante su esfuerzo editorial es 1.3 o sea publica por cada artículo promedio que publica la disciplina ellos publican prácticamente 1.4 entonces contribuye con una masa crítica mucho mayor está en el número 2 de descarga es decir es de las más descargadas y si vemos nosotros la red de los países pues vemos una red compleja una red de esa donde hay más de cerca de 20 países de donde vienen los autores de esta revista entonces creo que con esos datos yo podría decir me interesa publicar es una revista que está en Word que está en Doha que está en Scopus y este y demás en Redalic hay 500 revistas que están en Scopus y están en Redalic entonces también puede ser Redalic un sistema que les permita decir esto y aquí ustedes ven entran a los artículos por si quieren verlos entran al resumen a las características de los autores y aquí es donde ven ustedes que pueden entrar a las normas para los autores a los sistemas de utilización a las temáticas bajo una nube de palabras de lo que más publican este y al último al último número de su página de revista donde entonces yo creo que hay mucha información que ustedes realmente pueden tomar en cuenta para decidir si ese es el espacio adecuado además hay un conjunto de indicadores que pueden tomar ustedes para hacerlo ahora si ustedes quieren publicar y quieren encontrar como lo hicimos en Simago un área pues bueno entonces yo me voy a Redalic y busco en disciplinas en lugar de revista y busco el área de educación y entonces lo que me arroja van a ser las 83 revistas de educación y un filtro porque a lo mejor yo quiero las revistas de Brasil o de España para publicar en Europa y quiero publicar en inglés entonces quiero ver cuáles es publicar demás o a lo mejor que he oído que que el concepto mexicano de investigación educativa tiene una revista magnífica entonces busco por editorial es decir tienen un conjunto de filtros que ustedes pueden acceder a ellos y entonces aquí están las ochenta y tantas revistas de educación donde yo puedo ir accediendo y las puedo ir conociendo y puedo acceder a lo mismo que presenté con la revista Convergencia entonces si se dan cuenta los sistemas tienen una lógica de organizar la información similar más allá de sus interfaces de presentación que nos brindan en la gran mayoría la mayor parte de los elementos así accede una revista investigación educativa veo cuánto tarda en su veo las normas de autores sus sistemas de organización el instructivo y fíjense aquí los criterios de evaluación esto es fundamental porque les digo que muy pocas revistas normalmente lo tienen pero si yo le doy estos criterios de evaluación yo sé cómo me va a estar evaluando principalmente el revisor y esto recibe muy importante por otro lado ya casi para terminar podría decirles que entren a este sitio donde de alguna manera deberían contestar estas preguntas para saber si la revista que están escogiendo es adecuada o pueden revisar el trabajo de Daniel Torres Salinas que tiene es una conferencia que ha dado desde hace más de una década y que cada día le añade le añade cosas tiene alrededor de 200 más de 200 láminas y que ustedes pueden bajar ahí si ustedes la buscan Torres Salinas Daniel como publicada en revistas científicas de impacto y hay múltiples reglas y orientaciones y demás que yo les recomiendo que la vean y por el otro lado para terminar entramos a un punto central que son las llamadas revistas de telegramos es decir estas revistas que han crecido profundamente que de hecho han llegado a publicar cerca de medio millón de artículos que cobran tasas muy bajas de APC y que en realidad son un engaño absoluto y que muchas veces los investigadores no saben que existen por eso les estoy poniendo esto es decir si ustedes tienen duda de una revista pues vean ustedes en la lista de Bell o vean ustedes en el artículo de Codina o de este cómo poder más o menos ustedes identificar esto hay un trabajo también de Cerny Hussier y Christian Bjork respecto al avance de las revistas emprendedoras y vean ustedes cómo crecen de manera importante y normalmente son multitemáticas eso es importante y este aunque la distribución de los editores están muy centrados en la India en África y esto resulta importante igual los autores son los autores de la India los autores de Asia los que normalmente publican en estas revistas ese es el publish operis y como normalmente no las autoridades no saben entonces si esto está normalmente no están es decir ustedes no se encuentran en ninguna revista depredadora ni en Red Alí ni en Cielo difícilmente en Dianet es más fácil que le encuentren en Scopus de hecho había una revista depredadora venezolana que se llamaba Espacios Públicos Espacios perdón que era claro que una revista depredadora y este y ya ¿cómo podemos saber si crece? bueno si cambia de un elemento de periodicidad al cambiar el elemento de periodicidad no como Convergencia porque Convergencia cambió su periodicidad pero no metió a PC y si pasa de publicar 15 artículos al año a más de 2000 pero el momento en el que cambia pues pasa a cobrar 150 dólares por artículo y nosotros entramos a su página no se ve seria no hay como editores todo está como oscuro no podemos encontrar cosas muy claras solamente nos dice que nos van a responder rápido pues entonces podemos este dudar y empezar a tapar para las personas que quieran trabajar directamente esto los asuntos de comunicación académica todas las aristas de las de las cuestiones depredadoras de la justicia del acceso abierto de la concentración comercial hay dos magníficos blogs que tratan de esto a nivel global es Scholarly Kitchen que es un blog donde participan editores normalmente articulados a casas comerciales pero que eso no quiere decir que tenga ambiciones críticas y por el otro lado que evidentemente son expertos de las temáticas que trabajan porque trabajan está publicando de algo con lo cual están viviendo y un blog que normalmente es más crítico y si se nutre de de múltiples personas no sé decir que de autores externos que es el blog de la London School Economics este que se llama este blog de impacto y y también les recomiendo estar leyendo esto si ustedes se acercan a estos blogs y se suscriben a través de alerta echenle ojo y ahí pueden encontrar ustedes una multiplicidad de discusiones sobre el problema de la comunicación bueno con esto yo este dejaría este me he pasado de la hora este al preguntar y entonces este me gustaría este poder eh conversar con ustedes y poder contestar pues algunas preguntas que ustedes puedan tener y este y demás o sus comentó escuchar sus comentarios gracias Eduardo en realidad hemos estado respondiendo algunas preguntas sobre la ponencia sobre la presentación pero hay dos preguntas en específico que quisiera a ver si nos si nos colabora ¿no? Felipe Rodríguez pregunta que por qué el Conacyt o los revisores del SNI no consideran de valor las revistas de Redalic esto limita la importancia de publicar en castellano y que se tenga mayor impacto en la ciencia en nuestro idioma ¿qué pasa con eso? ¿cuál es su opinión? pues son muy burros ¿qué te puedo decir? o sea es una primera contestación eh han asumido un modelo de comunicación dominante este que está controlado por empresas comerciales y ni siquiera reconocen los esfuerzos regionales lo que es este en principio tonto tonto porque son a los investigadores a los que apoyan a las revistas mismas a las que apoyan y les dan recursos y de lo que se trata es de expandir a la este a la presencia nacional ¿no? pero tonto y desde el principio porque si nos damos cuenta el Conacyt y todavía no ha cambiado hasta el día de hoy sigue siendo igual han dicho mil cosas de que van a cambiar pero bueno lo único que vemos es este constante son los golpeteos en el aniquilamiento a la ciencia y a la comunidad científica en esta gestión ¿verdad? creo que de eso no tenemos ninguna en consecuencia si los sistemas de evaluación al menos en 2019 el manual porque todavía no sale el 2020 este está hecho por el grupo Simago un grupo consultor externo pues entonces y que es el que trabaja directamente con Scopus pues entonces ya entendimos todo pero también lo que estamos entendiendo es que el Conacyt no está haciendo su tarea y que sobre todo no está evaluando los proyectos nacionales y regionales porque insisto resulta paradójico y una especie de que tú puedas evaluar una revista porque está en un lugar cuando la misma revista está en el otro pero tú no la evaluas ahí pero este es el problema del llamado mainstream de una forma de evaluación que se hace en la crítica que se aliaza en el Conacyt este de que nos evalúa por el lugar donde publiquemos y no por lo que publicamos y entonces aquí hay una evidente contradicción del Consejo de Ciencia y Tecnología de querer articular las vocaciones los recursos a las necesidades de la sociedad y por el otro lado evaluar por externo este en revistas en inglés lo digo para las ciencias sociales no es el caso de las ciencias exactas y naturales este que están controladas en su gran mayoría por consorcios editoriales este monopólicos donde la mayor parte entonces este imagínense a mí me da unos recursos con las vid y me evalúa con que yo publique tres artículos en una revista en el mainstream pero el mainstream me pide que yo ceda mis derechos editoriales y entonces lo que a mí que me da dinero con ASIR para hacer una investigación este pues termino cediendo mis derechos editoriales y la sociedad que me financió este desarrollo tecnológico después no siquiera ni siquiera puede acceder a él y por eso entonces México paga alrededor de 50 millones de dólares para poder este acceder a todas las bases de datos este entonces esto es parte de una política integral que no solamente tiene un problema en la evaluación sino que tiene una política negativa desde la perspectiva de la entrega y del conocimiento es ilógico que una política nacional que quiera hablar de independencia etcétera etcétera sobre la política nacional todas estas cosas que hoy se oyen y que en última instancia no tenga una política de este de resguardo de los derechos de autor para respaldar el conocimiento que se hace con recursos públicos y que entonces esté a disposición de la sociedad claro tienen un repositorio todo lo que tú quieras pero en el repositorio no se pueden poner legalmente los trabajos de los cuales tú hayas venido los derechos patrimoniales y no te lo permite la revista entonces creo que hay un grave error un graso error este tenemos dos años que hemos oído que los sistemas de evaluación han cambiado pero pues este no vemos nada en concreto los comentarios que nos dan en las redes de las nuevas personas que acaban de ser evaluadas nos dan los mismos comentarios que escuchábamos antes es decir el sistema en términos prácticos no se ha modificado en lo absoluto y bueno creo que no son los mejores momentos para la comunidad científica mexicana y para la ciencia bajo la actual gestión desgraciado gracias Eduardo y Lorena Toribio también nos hace una pregunta sobre si el CONACYP tiene alguna lista específica de las revistas que acepta para que los investigadores publiquen allí Lorena gracias por la pregunta pues no no nos la ha dado a conocer lo único que sabemos es que cuando nosotros participamos y metemos nuestro currículum como integrantes del SNID se nos se cruza con una base de datos interna y esa base de datos se dice si tu revista tu artículo está en alguna de las cuatro bases de datos que ellos reconocen que son CIMAGO SCOPUS WOST y CONACYP y abajo te reconoce el artículo y te dice en qué cuartil está no siempre coincide necesariamente con el que tú considerabas o con el último pero esa es lo que esa es la fotografía que a ti te entregan de tus publicaciones cuando están entonces esto que también ha sido profundamente criticado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues no hemos visto que se modifique y esto es lo grave es cuando el dispositivo de control que es el dispositivo de evaluación entra directamente ya a los canales donde tiene uno que registrar la información entonces ¿cómo voltea uno ya todo esto? es profundamente difícil es cuando es cuando ya en paruelo se llama clínex ya convertimos el dispositivo arquitectónico de dominación en el dispositivo donde nosotros registramos la información y se cruza con una sola base de datos que es exactamente la base de datos dominante del mainstream la que estamos criticando la que no sirve a los intereses nacionales necesariamente y entonces de esa manera se evalúa sería muy bueno pedir en términos de transparencia que se hiciera explícita esta base de datos sobre las cuales se cruzan en el momento en el que los integrantes del SNI subimos nuestra información bien Sacha Costa dice saludos a los estudiantes que nos piden publicar artículos sin resultados previo a la defensa de tesis que nos recomienda bueno este pues lo mismo que he dicho leer perfectamente las 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 indicaciones que te están pidiendo en tu universidad en la nuestra por ejemplo los los estudiantes se pueden titular con un artículo publicado en una revista indizada es decir que esté en algún índice no no especifica en qué índice claro que tú puedes llevarte ahora sí que el chasco de meterla cualquier índice y que en un momento dado te digan que no pero en estricto no dicen cuáles índices son los que consideran legítimos adecuados o válidos entonces hay que leer las indicaciones y también te exigen que vaya el nombre del director de tesis aunque no puede haber no puede ir en un primer nivel entonces yo diría que para un estudiante de licenciatura de maestría o un doctorado que hoy están pidiendo esto pues que también nos las debemos de llevar leve hoy y que no veo por qué no tendremos por qué pensar que podemos mandar nuestro artículo a una revista del primer cuartil no veo por qué no pero tampoco veo por qué tengamos que hacerlo yo creo que debemos tener una capacidad analítica de poder ver el nivel de lo que estamos produciendo y más o menos darnos cuenta qué hacer pero intentamos también esto es un juego esto es un como diría Ronald Marx esto es un acto de seducción nosotros tenemos que escribir para seducir a nuestros revisores y que nuestros revisores crean que lo que estamos haciendo es relevante y demás esto es el problema donde entonces se termina cerrando el círculo de la perversión porque normalmente el evaluador revisa el resumen y las referencias como primer punto y las referencias es decir la capacidad de que el autor o autores estén actualizados tengan documentos relevantes de punta importantes etcétera etcétera depende de que se esté citando a las bases a las llamadas bases del mainstream entonces y esto es a veces un juego que nosotros también hacemos publicamos y ponemos ahora sí que la referencia de esos grandes autores y de esas grandes revistas que en un momento dado le den esa esa imagen de solidez al propio artículo ¿por qué? porque eso es lo que están pidiendo y si tiene ese tipo de referencias los revisores que solamente normalmente consultan ese tipo de bases pues este van a considerar que estamos leyendo los trabajos importantes ¿por qué rastro? porque al menos estamos hablando de revisores europeos o norteamericanos desconocen normalmente todo lo que se produce fuera de su idioma y evidentemente las bases las bases regionales latinoamericanas o interamericanas por eso es muy común cuando hablamos de acceso abierto y vemos lo que dicen en las redes los europeos y los norteamericanos siempre hablan del acceso abierto oro nunca mencionan el acceso abierto diamante porque para ellos solo hay uno el acceso que cobra APC mientras que en nuestro caso pues más bien es al revés todas las revistas latinoamericanas son revistas diamantes que son abiertos pero no cobran APC y para nosotros las extranjeras las del Atlántico Norte son precisamente las que tienen APC entonces pues también esto depende de nuestros referentes pero como política a mí me parece muy saludable que los estudiantes que quieran seguir en la academia puedan titularse con un artículo pero también entendamos que hay miles y miles de revistas fuera del mainstream en Red Hat en Cielo en Dialet en Red Hat y que yo creo que con que estén en cualquiera de estas bases van a cumplir los requisitos de titulación bien Hernando perdón dice debo sospechar de entrada de editoriales que me invitan a publicar y luego me cobran definitivamente pues simple y sencillamente yo de cualquier a ver una cosa es que una editorial haga alguna publicidad de sí misma como editorial pero otra cosa es que te manden una invitación a publicar en determinado número por tu alto reconocimiento y tu prestigio en ganado o sea perdón eso evidentemente es un burdo negocio a eso hay que peter para dejar de recibir eso si alguien nos invita por el alto reconocimiento internacional que tenemos en el área este olvidemos esa es una revista de Predador que es distinto si nos mandan una publicidad ineditorial no confundamos las cosas la publicidad ineditorial es normal que nos llegue si nosotros estamos en este medio pero no me llegan invitaciones para publicar en Cell o en Nature o en Cintometrics no no llegan procesos de evaluación para Cintometrics que por cierto no evalúo porque no trabajo para las casas comerciales para cualquier revista de acceso abierto con todo gusto pero evidentemente no evalúo para ninguna revista de Cell y de Cagor y Francis y demás entonces hay que desconfiar de esto sin duda María Elisa Alvarado nos dice existe diferencia en cuartiles entre las revistas que publican temas de ciencias sociales y humanas y las de ciencias exactas y naturales bueno primero lo que tenemos que entender es que los cuartiles se establecen en relación a sí mismos es decir en relación a las propias disciplinas entonces este pues en ciencias exactas naturales primero hay otra lógica de citación en consecuencia son revistas que de manera natural tienen un factor de impacto más alto y en ciencias sociales y humanas como la subrepresentación del mainstream es tal nos podemos encontrar cosas patéticas como que hay revistas que están en Q2 y tienen 16 citas no voy a decir el nombre ya otras veces lo he dicho pero es patético este ¿por qué? porque no hay un núcleo de revistas importantes o porque nosotros los investigadores de ciencias sociales normalmente no necesariamente estamos refiriéndonos a esas revistas que están en el mainstream citamos otras en consecuencia siguen recibiendo muy pocas citas aunque esto es un círculo que se nutre a sí mismo esto es recursivo en consecuencia estas revistas cada vez reciben más pero las revistas de ciencias sociales tienen muy pocas citas tienen factores de impacto sumamente bajos y este más evidentemente las latinoamericanas si hiciéramos un análisis territorial de las citas que yo otra vez lo hice para fines de una conferencia el 97% de las citas está en revistas ubicadas territorialmente en el norte de la base de datos de escopos claro me van a decir ustedes pero es que las revistas son internacionales sí son internacionales nada más que la internacionalidad ellos están ubicados y para que yo publique entonces en esa revista bajo la transición hoy del plan S hacia revistas de APC pues yo todo el sur va a tener que hacer transferencias de recursos críticos netos para poder publicar y participar en la ciencia ante un universo donde los recursos son escasos para nuestro propio sistema de investigación Ley de Almeida le hace una pregunta concluí mi tesis de doctorado con base en su contenido pienso redactar un par de artículos ¿es esto correcto? ¿las revistas aceptan este tipo de situaciones? pues claro que es correcto primero la revista no tiene que enterarse que tú lo derivaste de tu tesis de doctorado bueno o sea puedes hacer una referencia pero no quiero decir que vayas a sacar un capítulo y lo vayas a publicar totalmente ¿por qué? porque si lo hicieras así muy probablemente no se te va a aceptar necesitas hacer otra narrativa adecuarla a una revista y claro que esa es la idea ¿no? si no publicas tu tesis como libro este no veo por qué razón es más yo te invitaría a que lo hagas y a que saques uno dos tres artículos lo que pueda permitirte tu tesis claro que está eso y tienes que referirla pero tú tienes que construir una nueva narrativa no te estoy hablando que actualices datos no te estoy diciendo esto te estoy diciendo que tu discurso de exposición sea totalmente distinto al discurso de investigación y normalmente en una tesis tenemos un discurso de investigación muy ordenado pero en un artículo buscamos tener una narrativa totalmente diferente y muchísimo más concreto Andrés una pregunta de nuevo ¿qué tanto ha servido Sci-Hope a la ciencia? pues yo creo que es el sistema más eficiente que hay en Sci-Hope si tú tienes el DOI o el nombre correcto no tarda más de tres segundos en devolverte el artículo ¿no? este con todo respeto yo lo utilizo continuamente porque me funciona mil veces luego mejor que el sistema del CONRICIP ¿no? por el cual pagamos quién sabe cuántos siempre hay ningún problema en CONRICIP y en consecuencia utilizo Sci-Hope su eficiencia es magnífica no la tiene ningún otro este su legitimidad es una cuestión discutible para mí es absolutamente ilegítimo aunque es legal no lo discuto la apropiación de la ciencia que han hecho las grandes casas editoriales del conocimiento académico entonces este que es ilegal sin duda por eso han hecho los reclamos etcétera etcétera y habría que discutir si en última instancia el uso individual para educación sin fines de lucro no está permitido dentro de las excepciones que te permite la legislación de tu país en este caso o el uso justo que te podría permitir en los Estados Unidos eso ya sería una cuestión mucho más de corte pero recordemos que los aspectos legales que son construcciones sociales que van cambiando con el tiempo y yo no veo con qué derecho las editoriales comerciales tienen apropiados por ejemplo toda la información hoy sobre sobre el COVID y nos permiten nos hacen el favor de ponerla sin cobro este al a enero ¿no? por favor ¿no? nosotros más bien entregamos de una manera estúpida todos los recursos patrimoniales a estas corporaciones y hoy no podemos acceder a ellas ese es el problema de la licencia CC BY mientras nosotros no pongamos una licencia CC BY no comercial SA es decir que se vuelva a publicar el abierto el acceso abierto lo único que está haciendo es seguir empoderando a las grandes corporaciones punto bien y otra pregunta ¿existen investigadores que publican en revistas con alto factor de impacto y no están en el SNI estar trabajando así y fuera del SNI sería perder oportunidades o dinero? pues sí depende si tú en tu momento consideras eso también el SNI te exige adecuar tu lógica de trabajo a un sistema de evaluación que es riguroso y tú tienes que estar publicando en esto es decir si tú quieres mantener el SNI cada determinado periodo de tiempo de evaluación cada cuatro o cinco años que te evalúan pues tienes que publicar en estos sistemas no hay discusión si tú publicas en otras tu gran mayoría de producción pues no vas a ser reconocido y bueno pues entonces esta es una decisión personal creo también que para el caso mexicano pues los investigadores que tenemos productividad y que podemos publicar en este tipo de espacios pues difícilmente podríamos vivir solamente con los salarios de nuestras universidades es decir el salario de nuestras universidades un tercio en realidad del salario con el que vivimos y el SNI se convierte en otro tercio y los estímulos de nuestra propia universidad en el otro tercio esto lo tenemos muy claro desde 1982 creo que es cuando sale surge el SNI que las universidades prácticamente no tienen ningún incremento real en el salario y entonces este buscaron crear una élite diferenciada a partir de la productividad pero esta élite diferenciada ha tenido que modificar todas sus prácticas hacia las exigencias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que lo que más evalúa es la publicación porque lo que ella quería es convertir al investigador nacional en un investigador internacional que participara en estas bases de datos y este y entonces bueno pues ese es el costo también este tú tienes que modificar tus patrones de publicación y tal vez entonces tus patrones de investigación la pregunta a veces es si tú puedes dejar de hacerlo bien y con esa pregunta pues terminamos el tiempo ya se nos ha acabado muchísimas gracias por la participación gracias Eduardo si quieres despedirte bueno pues sí les agradezco muchísimo a todos los que permanecieron en el sitio más de alrededor de 350 personas que se mantuvieron en línea ojalá esto haya podido servir este y muchísimas gracias por la atención bien esta sesión fue grabada y será colgada en el canal de YouTube de Redalic si esta tarde empezaremos la carga y a más tardar mañana estará en línea muchísimas gracias a todos gracias por su participación y su asistencia muy amables hasta luego hasta luego gracias gracias y